Tenga la bondad, vea, licencia, machícula, cuenca, aire, soa, sacará los sueltos ¡Pasa la juca! ¡Si no te voy a dar como a estos! Y la cosa suena ya, y la cosa suena ya Escovidú pa-paps, y el pum 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 pum, y raca-taca-taca-taca-pum Y la cosa suena ya, y la cosa suena ya Escovidú pa-paps, y el pum 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 pum, y empuja, y el... Y el pum 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 pum, pum 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 pum, y el peaje va porque va... Escovidú pa-paps, y el pum 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 pum, 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 y la cosa suena ra, ra, ra Escovidú pa-paps, y el pum 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 ¿Tú quieres gu��? Pásamela guata ¿Tú quieres gueta? Pásamela guata ¿Tú quieres guata? Pásamela guata Si no, te voy a romper la olla con Laughter ¿Tú quieres jucas? Pásamelo vente ¿Tú quieres jucas? Pásamelo vente ¿Tú quieres jucas? Pásamelo vente Si no, ven para mi arte pues carajo Niño, pásame la maldita manguera Si no, te voy a ser tu lio aquí mismo Carajo, pásame la manguera Pasa la manguera wiñé pasa la manguera, dice hombre te vas a ganar un problema de ganas ¡Pasa la manguera prima! ¡Pasa la manguera! ¡Pasa la manguera si no vas a buscarte un problema! ¡Fucked up, y papá soy yo! Y el pum 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 You don't know eh The boys not have Mes de vergar Que tendia Ya ya Y escubidú papá Pasa la manguera Pasa la manguera Y pasa la manguera Y escubidú papá Y el pum 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 pá Y palpitas Cada trompera la que sacan que Are they precious